hola qué tal amigos gracias por estar en línea con su canal vallenateando con eddie se cumplió en villanueva la guajira el sepelio de anna antonia ospino campo conocida como la nuñe madre de la dinastía romero al sepelio asistieron diferentes personalidades del gremio de los músicos como fabián corrales poncho zuleta y los músicos del binomio de oro que acompañaron a israel romero de igual manera también locutores periodistas alcaldes dirigentes políticos familiares y amigos allegados a la familia y